Hola, hola. Bueno, hoy como veis tenemos aquí un montón de verdurillas. Tenemos aquí puerro, un montón de puerro que compramos el otro día, tenemos pimiento, zanahoria y tenemos tomates. Y lo que voy a hacer es mirar de conservarlas y aprovechar el tiempo en la cocina. Con un par de trucos que os voy a dar hoy vais a adelantar muchísimo para esa gente que está trabajando o simplemente la gente que no quiere trabajar o que llega tarde a casa o para muchas cosas, ya veréis. Cuando acabemos el vídeo me vais a dar las gracias. Así que vamos a empezar. El mambo, sabéis que lo tengo siempre ahí, es un amigo fiel que me ayuda muchísimo. Inclusive te hace unos sofritos bárbaros. Pero bueno, hoy lo vamos a hacer a mano. Voy a empezar a cortar nuestra cebollita. Como es mucha cantidad, le voy a ayudar a cortarlo en cebolla en cuartos. Si no, lo cortaría a la mitad y se lo echaría ahí, pero es mucha cantidad. Entonces tampoco no quiero abusar de mi aparato. Y que además también te pilla más cantidad. Además puedes hacer mezcladillo. Bueno, para que veáis la cantidad que vamos a hacer, que va a ser mucha, vamos a ir poniendo ya toda la verdurilla ahí, después de que lo tengamos hecho tanto en el congelador como en la nevera. Os aguanta un montón. De hecho, os aguanta muchísimo más que si lo tuvierais así crudo. Bueno, aquí ya va el puerro. Fijaros como queda. Algo de zanahoria. Y esto que nos quede ya. La zanahoria. Y la parte de pimiento que nos quedaba. Bueno, ya tenemos esto coletito. Un vaso de aceite de oliva. Vamos a empezar a echar nuestra... Este va a ser un sofrito lento. Sin prisa, va a ser un sofrito lento. Sin prisa, va a ser ¿vale, chicos? Porque es mucha cantidad. Entonces, ¿para qué os vais a preocupar de que esté uno ahí pendiente todo el rato para que se te quede? Y el sofrito vale para paellas, para guisos, para carnes, para sopas. Os sirve para todo y aguantan. Si lo tienes en los cacharritos de plástico, estos que son para congelar, que ya son aptos para congelar. Hay algunos, como los que tenemos nosotros en casa, que te dura seis meses tranquilamente. Bueno, yo lo estoy dando así seguido porque me gusta que mezcle al principio todo muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, ya lo voy a dejar ahí un buen rato. Vamos a preparar todo este, que fue el que me dieron. Y lo voy a pasar todo por el cacharrito. Lo tenemos lavado. Lo podría rayar, pero eso no tontería porque ya se ocupa el cacharrito, el mambo, o la termomis, si la tienes, o cualquier aparato que tú tengas por casa. O sea, tampoco no hace falta. Yo tengo varios. El que más me gusta es el mambo. Estamos acabando. Es un montón. ¿Bien ves? Y lo vamos a triturar. Bueno, cuando llevamos un poquito, ves que está la cosilla, el pimentón a gusto de cada uno. Pimentón que sea más o menos de tipo de lavera. Tenemos aquí un poquito de pimienta. Yo utilizo pimienta negra molida. Ya va el gusto. Comino. Si no te gusta algún condimento, pues no se lo eches. Aquí tenemos más moscada. Pero bueno, ya le podéis poner vosotros el que queráis. Un poquito más de sal. Y a remover. Esto después, o bien le pasas el pasapuré, o le puedes pasar el brazo este miniquini, o le vuelves a pasar otra vez el mambo, o simplemente lo cuelas. Pero yo, como lo utilizo para todo tipo de cosas, me gusta. A ver si se ve. ¿Veis la consistencia que tiene el sofrito? Ya va la cebolla y el puerro. No me gusta desprecidiar nada porque aparte está súper picado y esto después va a cocinarse más y se va a deshacer todo. Entonces fijaros en la consistencia que tiene el sofrito. ¿Eh? Listo para cualquier tipo de comida. Vale. Si quieres hacer un guiso, se lo pones. Solo tendrías que sofreír la carne. Si eres de los que hacen los guisos sin freír la carne, pues directamente. Solo añadir el caldo que vayas a cocinar y el sofrito este. Lentejas, lo mismo. Te agarras un bote de lentejas cocidas y le metes un sofrito de estos. ¿Eh? Un poquito de agua y ya tendrías una comida, pero ¿qué? En 5 minutos. Lo vamos a dejar ahí unos minutillos. Bueno, fijaros cómo está ahora el sofrito. ¿Veis? Ya mermó la mitad. Y ahora, le vamos a añadir el tomate. Si no le quieres añadir el tomate, lo podrías tener así tranquilamente. ¿Vale? Bueno. Fijaros. El tomatito. Y ahora, pues, a seguir cocinando un poco hasta que se integre todo y esté bien cocinadito. Bueno, vamos a dejar cocinar eso y después hablamos. Bueno, fijaros. Ya tenemos el sofrito hecho. Y una de las maneras que tienes que conservarlo es en conserva, tal cual. Tenemos aquí un frasco que le metimos en el microondas con agua y lo metimos hasta que hirvió. Y si no lo metes en agua a hervir, lo desinfectas. Le voy a poner una cuchara. Por si acaso tenemos el problema de que con la calor rompa, que no es la primera vez. Y solo tendrías que hacer esto. Y ir metiendo... El sofrito. Eso sí, con un poquito más de garbo. Porque yo lo estoy haciendo fatal. Hay que limpiar después todo esto, que es un desastre. Lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo con prisa porque tengo prisa. Y las prisas nunca son buenas. Voy a quitar ya mi cuchara. Lo vamos a meter... La cantidad de sofrito que quieras meter en tu bote, ya lo decires tú, eh. Tienes que dejarlo... Ahí. Hasta el bordecillo. Vamos a limpiarlo. Bueno. Aquí os enseño. Tiene que llegar hasta la curva. De aquí. ¿Veis? Y tenéis que limpiarlo siempre con un paño limpio o una servilleta de papel que esté limpia. ¿Vale? Que las cosas que utilicéis aquí, que sean limpias. Vais a echar un poquito de aceite de oliva. Tal cual. ¿Ves? Un poquito. La tapa, igual... Tiene que estar hervida. ¿Vale? La tenéis que meter en una olla con agua. A hervir. Y ahora fijaros. Fijaros. Y tenéis que dejarlo así. Hasta que se enfríe. Y ya tendríais vuestra conserva. Si hais botecitos la mitad que este, os llegaría tranquilamente ponerle tejas, ponerle favas... Y listo. Pero... Estos botecitos son ya directamente para congelar. ¿Vale? Entonces esto, después lo doblas así y sale congelado. Y aparte, lo tapas... Y te queda genial. Tienes este tamaño. Tendrías este tamaño también. ¿Vale? Esto es un delatapetá, por ejemplo. Pero podéis utilizar lo que os más os apetezca. Aparte que estos cierran al vacío, si queréis. Sabéis que no lo podéis llenar de todo para congelar porque se expande. Entonces, bueno. Lleva. Lo cierras así. En cuanto está frío, lo pones dentro de tu congelador. Vas tapando. Y a este tamaño, pues bueno. Si quieres para una sopita o para lo que te haga falta. ¿Vale? Un año. Yo lo he tenido en casa un año. Si haces bien el vacío. Que este aún está caliente. Vamos. Esto. Tapamos este. Como veis, da para varios modelos. Y os ahorra mucho tiempo en la cocina. Porque es quitarlo y meterlo directamente a cocinar. ¿Vale? Lo podríais cocinar directamente. Sea una saba, sea lo que quieras. Entonces. Y si no, pues nada. Lo metes en las bolsitas, en botellas, en lo que tú quieras. Nosotros en casa. Fijaros. Os tengo que enseñar. Este es un recipiente. Que sirve para meter las cosas en la nevera al vacío. ¿Vale? Que también las hay en toda parte. Simplemente. Apretas la tapa así. Y ya te quedaría al vacío. Te aguanta mucho tiempo. Y acordaros que está la verdura ya cocinada. No perdéis nada. Y. Pues. Por ejemplo. Vienes para cocinar. Y os digo. Os voy a enseñar la consistencia del sofrito. Que es lo que os comentaba antes. Si lo queréis triturar o pasarlo con el mini pinner. Problema vuestro. A mí me gusta así. A ver que se vea bien. Vale. Fijaros. Esto es un sofrito. ¿Veis? Que se aguanta. Que se aguanta. Con su cebolla. Con su puerro. Con su zanahoria. ¿Veis? Entonces esto. No desperdicias. Nada. Fijaros. ¿Eh? Una maravilla. Espero que os haya gustado. Que lo disfrutéis. Que lo aprovechéis. Y que me lo comentéis. Fijaros. O sea. Que ya sabéis. Manita para arriba. Compartir con las amigas. Y con los amigos. Y el que no esté suscrito. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Por favor. Si os ha gustado el vídeo. Me pagáis como suscribirse. Y así después. Bueno. Mis vídeos llegan a más gente. Con esto ya me despido. Hasta la próxima. Venga. Hasta luego.